¡Madre de Norteña! ¡A mi madre! Cuando vine a este mundo, me cuidaste como ninguna Con ese amor profundo, madre como tú solo hay una Y a través de los años, me entregaste todo tu amor Y en mi canción le digo adiós, gracias de corazón Oigo tu voz, Juan Luis Señor, que canta sobre una flor Y en mi canción le digo adiós, gracias de corazón Un saludo especial en este Día de las Madres a todas las mamitas del camp Con mucho cariño y va esta marinera para los hombres Besito, abrazo ¡Gracias! 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 Madre palabra bendita, que Dios ha puesto en la vida Ay ya te digo este canto, porque vengo de una madre Ay ya te digo este canto, porque vengo de una madre